¡Muy bien o muy buenas manos! ¡Vamos a recorrer a la gente de la que apoyes aquí! ¡Buenos seres! ¡El señor Ángel! ¡Valudas! ¡Sonido Caribe 63! ¡Buenos seres! ¡Pueden ser los venidos amigos! ¡Bienvenidos! ¡Al fin de la Paz! ¡El hermano de Brasil! ¡Apuntos le buscamos la presión! ¡Nos vamos a hacer un millón! ¡Bienvenidos! ¡Estos son los decidentes exactos de los cargos de su pandilla! ¡Sécuta con el llamado de CERA! Ayer nos queremos saludar a Papá Soltero que lleva su compañía, a un piquete bonito, cariñito, su compañía, sí señor, el amigo Memo y todas sus balsas, los dedos de la nueve, esos güeres de los Nárgas Tietas, claro que sí, además de cariñito el famoso pato, la gente de los cachos de los burros, Santiago de Bancos de Páquez, sí señor, dice para que salen los panajos traviesos del ritmo, el amigo del rey traviesos del amigo Tavo de Palpa, queremos saludar al gallo y la gente de Pública y a Rana, a la pequeñita, no voy a decir, la pequeñita que baila bonito, que ahí dice para hacer la rueda, y bailar a Buzo con los jacos y carnalitos del famoso pitbull, a la gente y tantos, tantos amigos generosos ya por acá en ese lado, a los famosos piturros, ¡Golieta! ¡Organización Mechi! ¡ baking! ¡Golieta! 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 Aquí tenemos, para retomar laонación del disco volumen 1, sí señor, para el conocísimo Rula, si quien nos acompaña, ¡Golieta! ¡Golieta! Queridos compañeros, tenemos a continuación el número que nos dice el famoso carnaval de Guaranda. Su primo, ahorita que ella nos acompaña, para su chave, su hija, 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 su hija. ¡No es casualidad! ¡Ese es el número a los dueños del Colombo! ¡Aquí se nos los abajos! ¡Por ahí anda haciendo un ruidito, por favor! ¡Pues los detenidos! ¡Ese es el número a los dueños del Colombo! ¡Para Karen! ¡Para Karen! ¡Aquí se nos los abajos! ¡Al famoso bollado es el más fuerte! ¡Aquí se nos los abajos! ¡Para Karen! ¡Alexantio! ¡El amigo Luis Félix! ¡Abrazo chico! ¡Aquí se nos los abajos! ¡Aquí se nos los abajos! ¡Excelente! ¡Para Karen! ¡Si los abajos! ¡Aquí se nos los abajos! ¡Aquí se nos los abajos! ¡Alexantio! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!